¿Qué? ¿Tortas ahogadas sin ir hasta Guadalajara? Los cortes que utilizaremos para estas carnitas van a ser un kilo de papada de cerdo y un kilo de matambre, como le dicen las argentinas. Pero realmente puedes utilizar picañita, chuletas, pierna, hasta podría ser todo el cerdo. Pero pues como lo vamos a hacer en una porción medianamente pequeñas, vamos a cortarlos en trozos que sean medianones para que nos aguanten toda la freída. Se necesitan, así es, van a escuchar bien, un kilo y medio de manteca de cerdo bien derretida. Y ya que la tengan bien caliente, van a ir metiendo todos los trozos de carne para que se vayan sellando. Ya nada más le bajan al fuego para que se quede burbujeando lentamente. Ya que las tengan con un doradito así de antojable, ahora sí vamos a ir metiéndole sabor, que son dos naranjas, todo el jugo y toda la cáscara. Cinco hojitas de laurel, una cucharadita de pimienta tabasco y una cucharadita de cominos secos. Dejamos que todos los sabores se vayan conociendo como por una hora más o menos, a fuego bien bajito para que no se les queme. Para la salsa ahogativa, vamos a empezar a hacerla en un sartén, obviamente con suficiente manteca de puerco. Aquí voy a poner unos tres tomates bola a sofreírse con un torcito de cebolla, dos dientes de ajo y cuatro chiles cambray para el picante. Nada más busco que se dueren tantito por fuera y se vayan suavizando. Así de sofritos les tienen que quedar y pues ya están bien, bien suaves, así que nos vamos a llevar a licuar con un cuarto de taza de vinagre blanco. También toda una cajita del puré de tomate condimentado de la marca que ustedes quieran. Un poco de orégano seco, nada más para que le dé sabor herbal y tantita sal. Y máxima potencia. Tienen que dejarla bien molida para que no tengamos que colarla y así inmediatamente nos la vamos a guisar en más mantequita. Y luego aquí le vamos a ir metiendo nuestra cerveza de la marca que ustedes quieran, pero que sea claramente y tengan cuidado con que le sal pique. Si notan, no le hemos puesto nada de sal a las carnitas, pero para sazonarlas correctamente vamos a utilizar un hack de taquero auténtico. Que es en medio litro de agua ponerle unas dos cucharadas de sal. Vamos a mezclar muy bien hasta que se disuelva y así lo vamos a pasar a las carnitas. Después de una hora las carnitas ya tomaron un color pues un poquito más doraditos, ya se ven más selladitas y también van haciéndose más suaves. Entonces ahora sí le agregamos todo lo que diluvimos de sal. En este punto también vamos a ir sacando las cáscaras de naranja, realmente ya sacaron todo su sabor. Y esto lo seguimos cuidando a fuego bajo por una hora y media más, hasta que estén ya muy suaves. Ahora sí, las carnitas ya están en su punto, se están deshaciendo, así que vamos a escurrirlas muy bien de todo este exceso de grasa. Y nos lo vamos a pasar a la tabla para darle una buena picadita. En trocitos chiquitos, medianos, como ustedes quieran, pero que sean agradables a la mordida. Es bien necesario que consigan el virote o un bolillo que esté súper tieso para que lo embarren de frijolitos refritos. Y lo vamos a atascar de las carnitas, una buena cantidad pero moderada. Y luego encima le vamos a aventar cebollita encurtida con rábanos, la cerramos y viene la bañadota de la salsa, que se ahogue literalmente.